Lo que quiere, lo decide, te suicida No caigas en sus redes, sin diferencia Tú puedes, háztelo todo bien Pa' estar a gusto siempre ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? La piel ¿Qué quiere? Solo pensarlo alguna vez No pasará de ser el típico acertijo sin respuesta Y esto apesta Un propósito de vida triste Mucha gente tirará todo por la borda al primer despiste Seguro Dios añora profundidad En todo lo que hacemos superficial Para dar más poder a cualquier multinacional Sin darte cuenta motivaciones personales en pañales Si tú no luchas por ella No va a venir nadie a empujarte Quizá pujar pa' maltratarte Y par de listos con tosos Petando listas y dispuestos a ignorar tu persona No eres más que algo que funciona con pilas Si no te miras no avanzarás Haces locura a cambio de dinero Pero no es lo primero Claro que no Yo tengo planes Acabaremos todos los proyectos Evolucionar Hacer lo que salga del cuerpo Pa' estar contento ¿Qué quieres? Es la pregunta que me gusta hacer Va a ver el clado de autoengaño que posee Tu voz es el reflejo De que no hay seguridad en tus palabras Casi te sirve de algo Pero es de cobarde ir pa' atrás Pasado al pasado O acabarás a cuatro patas Cada día más demacrado Piensa rápido Creo que esta vida es única Hay que sentir las cosas Como si no las hubieras hecho nunca Aprovechar cada momento Y no es un tópico Si nadie acaba haciéndolo Con el consentimiento de la ley Quedará en la costa tutopía Por cumplir por los amantes de la vida Y suspira Por el tiempo que nos queda De esto que me haya y cobayas Van pa' acá y pa' allá Pensando que aportan algo Solo es una ilusión El yo me salgo Bájate de ahí De ese falso pedestal Que te has creado Nubla tu vista Y no te deja ver el mundo Verás mil delicias Disfrútala Queda poco tiempo Puedes morir Disfrútala Lo que quieres Lo decides Si tú quieres Suicida No caigas en sus redes Sin diferencia Tú puedes Háztelo Todo bien Pa' estar a gusto siempre ¿Qué quieres? La clave Si tú quieres Lo decides Si tú quieres Te suicida No caigas en sus redes Sin diferencia Tú puedes Háztelo Todo bien Pa' estar a gusto siempre ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La clave Si tú quieres gozar Te propongo buena música Sensaciones infinitas No lo dudes Ni un momento Ves a un concierto De alguien que guste Apártate de modas Lo que puedas Solo que te deje tu personalidad Convéncete a ti mismo De las cosas positivas ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Mucho dinero? ¿Drogas, tía? Original Pero luego pasa el tiempo Y te aburres Y ves que no has hecho mucho Y que eres tonto Y te deprime La receta Que tu mente se consume Como un peta Con toda mi gente O sea al instante Si no calibras tus virtudes Tus defectos Y parante A buscar algo al alcance De mi mayor salto Creo que puedo llegar hasta ahí Si no puedes me alargo Lo importante es ser insistente En la calle Mirar de frente Por si acaso el payaso Hacerse respetar Donde vayas Y no te callas Ya que ellos sin autoridad Te echaron a los cobardes No escondas la mano Luego vuelve el problema Y te estalla en la cara Y arde Al arde de una supuesta sabiduría Dentro de tu microespacio Tú lo eres todo Como María ¿Qué quieres? María Paréntesis Creo que los más que han pensado En el largo de la historia Al final cayeron Como todos Y conscientes De que no sabemos nada Digan lo que digan Nunca encuentras la verdad De tus auténticas incógnitas Respirar Esa era una incertidumbre Será nuestro castigo Por todo lo destruido Un bergamino perdido Que nos hace sufrir La ausencia de un libre de influencias Y real que quieres Piénsalo Podrás vivir como un parásito Pero no sin un propósito Cabalgas con nalgadas del jinete Y no es lo lógico Y yo voto Al mirar el combustible universal Que ya es la pasta Y ver que la masa pasa Triste Lo que quiere Lo decide Si tú quieres Te suicida No caigas en sus redes Sin diferencia Tú puedes Háztelo Todo bien Va a estar a gusto Siempre ¿Qué quieres? Habla Lo que quiere Lo decide Si tú quieres Te suicida No caigas en sus redes Sin diferencia Tú puedes Háztelo Todo bien Va a estar a gusto Siempre ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La piel Aspirar a algo bonito Para ti En este momento Siempre resulta Un tanto falso Disperfiere miles De vínculos personales Discustanciales Que harán cambiar de bando Joga con ellos Y podrás construir Un abanico De posibles personalidades Al tener La influencia Construye tu persona Sin ella si puede Haz caso a los sabios Tú descubriste Ya sabía No eres tú y el mundo O eres tú y el mundo Habla ệu que Quir 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 ¿Quieres algo?